Lo he traído también, claro, directamente desde la zona de Content Creators, que ha estado a un metro de Penélope Cruz, presentando a vosotros. ¡La mismísima Kiara! ¡Kiara Oliver! Donde quieras, déjale el centro a ella. ¡Claro! Adolfo, ponte ahí. No, yo estoy bien aquí, de verdad. Ponte el centro. No, vente aquí, Adolfo. Aquí, aquí, aquí. ¿Ahí? Kiara. La he visto, he estado con Ruslana y le digo, Ruslana, mira ahí. ¿Está Ruslana también hoy? Está por aquí, está bailando, está perreando. ¡Madre mía, está todo el mundo! Estamos todos. Estaba con Ruslana y he dicho, Ruslana, ¿eso es Penélope Cruz? Y ella, no. Y yo digo, mira. Y ella, sí. Y pues he bajado y le he dicho a Belén, Belén, acabo de ver a Penélope Cruz. Y ella, no, es Mónica. Y yo, que sí, que es Penélope. Claro, es que Mónica y Penélope se parecen un montón. Y Belén, ¿qué vas? Y es Mónica, ¿qué dices, Kiara? No sé qué. Yo, que de verdad, que es ella. Y toma, cuando lo he visto antes, que lo han dicho, he dicho, ¿ves? ¿Y habéis visto a David hacerse la foto o no? ¿Eh? ¿Habéis visto a David hacerse la foto? No, eso ha sido antes. Ah, vale. Ya hace como 45 minutos. Oye, Kiara, ¿qué tal que lo estamos pasando esta noche? Pues muy bien, me lo he pasado súper bien hoy, la verdad. Qué guay. Más relajada, imagino, ¿no? Mucho más tranquila, la verdad. Claro. Qué chulo. Debemos de decir, cómo han petado las redes sociales con tu actuación en el CCME. ¿Ah, sí? Ha nacido una estrella. Y es que es muy fuerte porque gracias Coca-Cola por apostar, por estrellas emergentes, por artistas emergentes como Kiara Oliver, que ayer lo dio todo sobre el escenario. Ese momento pink, ese momento rosa. ¿Qué tal? Pues muy bien, me lo pasé genial, la verdad. Pero ahora ya que han pasado 24 horas, ahora ya que has visto las redes, que has visto tu actuación. Sí, no me la vi la entera, de hecho, porque como que me da un poco de cosa verme, la verdad. ¿Sí? Sí, como que se me hace un poco... Es que es raro. Extraño, es muy raro. Hay que verse un poquito para... Yo sí que tuve que asegurarme de cosas porque me preocupé, porque hubo un momento que hubo como un momento que yo no me escuchaba. Entonces tenía que asegurarme de que no había pasado nada grave y pues lo vi y dije vale. Ayer, tus seguidores nos decían, después de la entrevista también, porque yo leo todo, les escucho todo e intento complacer a todos, como hace Adolfo también, mucho también, que eso me gusta. Y nos decían, Jolín, pero es que habéis tenido poco tiempo con Kiara para preguntarle sobre su carrera, para preguntarle sobre su gira. Perdón, es que tenía mucha prisa, me estaban llamando. Me estaban llamando todo el rato, pero es real. Ahora sí, cuéntanos qué es lo próximo, la gira, que retomas otra vez el proyecto después del verano, que el verano siempre es como un poco más parón. Pues nada, la semana que viene me voy de gira, comienzo mi gira, el 21 en Menorca y el 22, como tengo dos fechas abriendo mi casa, porque la verdad es que como que es el sitio perfecto para abrirla y pues ya comienza la gira, que es, por ahora tenemos hasta finales de marzo. ¿Y qué vamos a tener de proyectos nuevos? Nuevos singles. Crazy. Pues espero que sí. O sea que sí. No, va, cuéntanos algo, va, va. No, no sabemos nada. Lo sabe todo, pero no quiere soltar prenda. No, 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 de verdad que no sabemos nada. Estamos... ¿Estás haciendo alguna tarea en el Reino Unido? No, no, ya. No. No, no, ya. Pronto. I wish. I wish. I wish. Yeah, soon, soon, soon. Chicos, me están diciendo que con todo el dolor... Pero un segundo, dime bien a qué es lo que vamos. Pero después... Ay, ok, vale, pues vamos a hacerlo bien. Kiara Oliver, mil gracias por estar con nosotros. Te seguimos. Gracias por invitarme aquí en el último momento. Gracias. Ha sido un placer tenerte doblemente y tenerte sobre el escenario. Y ahora sí que sí, equipo, familia de Megamedia, familia de Publi España, familia de Coca-Cola, familia de Method. Gracias a todos un año más por hacer posible este Coke Studio, por hacer de que Coca-Cola Music Experience, con los abonos agotados, con las entradas agotadas, llegue a miles y millones de personas en todo el mundo con esta retransmisión. Soy David Moreno, ha sido un placer estar acompañado por presentadores como Violeta Odar. Maravillosa. Que por fin digo bien su apellido, que no me lo has dicho. No te lo dije porque me da vergüenza esas cosas. Ya lo batallé en mi época. Lana Jenkins. Thank you, thank you. Muchas gracias. Adolfo Rodríguez. La maravillosa Marina Rivers. Y lo dicho, nos vemos el año que viene. Gracias. Y David Moreno. Y David Moreno. Y el equipo. Ahora todos fotos de familia, por favor. Gracias a todos. Gracias. See you next year on CCME 2025. See you later. Hasta luego. Gracias. Thank you so much. Love you. Thank you. Yep. Bye. 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 Bye.